Un poco de música para nosotros. ¡Ahora, chicos! Les presento a los musirenos, con una canción especial en honor al rey y la reina de Encantia. ¿Música, Marniños? Estamos listos a empezar, te debes concentrar. Verás que bien la pasarás, el ritmo llevarás. Y cuando tú termines, bien recuerda que viviste momentos especiales compartiste. Porque hoy brillarás, es este el momento. Tú vas a triunfar, surgirá tu talento. Verás que vas a disfrutar, es tu momento a brillar. Y yo creí, en ser la estrella de este lugar. Pero todos juntos un equipo son, así aprendí. Ya aprendió, porque hoy brillarás, y es un gran momento. Y así triunfarás, surgirá tu talento. Tendrás nuestra amistad, unidos de verdad. Y debes disfrutar, porque tú hoy brillarás. ¡Bravo! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Fantástico!